El paro indefinido en las escuelas comenzará el lunes. El Colegio de Profesores a nivel nacional convoca a esta protesta por lo que dicen es la nula respuesta del gobierno a las demandas del gremio. Entre ellas, el reconocimiento de las menciones a las educadoras de párvulos y diferenciales que impactan sus remuneraciones, la deuda histórica con los docentes jubilados y el agobio o sobrecarga laboral. En Punta Arenas se cruzan con las demandas locales como falta de pago de las cotizaciones previsionales. Hay algunos colegas que han manifestado incluso que los pagos de salud vienen desde enero. Por consiguiente, algunos colegas ya le están negando la atención de bonos en sus ISAPRES. A los colegas les llegó, por ejemplo, de algunas AFP donde nuevamente les manifiestan que la corporación no ha integrado el pago del mes pasado, por ejemplo, de su AFP. Había un compromiso el año pasado cuando se bajó el movimiento que tenía que ver con que los profesores movilizados queríamos nuestro sueldo íntegro. Fue un compromiso que se adquirió y es un compromiso que hoy día no se está cumpliendo. Diecisiete escuelas de la capital regional han confirmado hasta ahora que se sumarán al paro con distintos grados de adhesión entre los docentes. También podrían sumarse escuelas de otras comunas. El viernes tenemos una reunión con todas las directivas. Mañana a las cuatro después de la marcha con los estudiantes de historia y los profesores de historia y educación física, nosotros nos reunimos acá con las directivas regionales. Los dirigentes denunciaron amedrentamiento en las escuelas hacia los profesores para evitar que se sumen a la paralización.